Saludos gente, buen martes para todos. Liga Deportiva Alajuelense anunció hoy a Javier Santamaría como su nuevo director deportivo. Vamos a hablar en este video de este tercer español que llega en los últimos años a laborar en la gerencia, en este caso deportiva, del equipo manudo. Recordarles que este video llega a ustedes gracias a Greenhouse Italia que son fertilizantes foliares para uso en agricultura que son elaborados en Italia de muchísima calidad y que son distribuidos en nuestro país por la empresa Retagri. Entonces Greenhouse Italia para uso en agricultura, también para uso en jardines, en huertas, en las plantitas de la casa, incluso en canchas de fútbol, los puede conseguir en los principales agroservicios del país. Vaya y pregunte en su agroservicio de confianza, quiero los fertilizantes Greenhouse Italia y ahí ellos lo asesoran de la mejor manera. Lo decíamos, Javier Santamaría, nuevo director deportivo de Alajuelense, llega a ocupar el cargo que ostentaba Antonio Solana, que estuvo menos de un año en el cargo y que había reemplazado anteriormente a Agustín Yeida. Contarles un poquito quién es este español de apenas 37 años, realmente es muy joven, no me voy a meter en este video a analizar si es bueno o malo que sea extranjero y no costarricense. Me parece que está empezando y hay que darle por lo menos ese margen de tiempo para que trabaje, para poder emitir un criterio al respecto. Ahora tiene 37 años, está altamente capacitado a pesar de ser tan joven, viene de dirigir las fuerzas básicas del León de México, el León de México donde jugaba Joel Campbell. Ahí estuvo por cuatro años reestructurando todo lo que son ligas menores del León de México. Además cuenta con la licencia UEFA Pro de entrenador que tiene con el aval de la Federación Catalana de Fútbol, es catalán. Él trabajó además como observador de talentos en el Español de Barcelona y ahora tendrá entonces la responsabilidad de ser el director deportivo de la Juelense, que viene a ser como el enlace entre la gerencia deportiva, la gerencia general y el primer equipo y todas las categorías. Estará un escalón por debajo de Ricardo Chacón en cuanto a jerarquía, pero debería ser ese enlace entre Ricardo Chacón y Andrés Carevic para lo que viene de ahora en adelante en Liga Deportiva a la Juelense. Algunas curiosidades, fue presentado hoy a mediodía ya en el CAR en Turrucares, ingresó a la sala de prensa y saludó uno por uno a todos los periodistas. Acompañado del encargado de prensa, los iba presentando, nos saludó, luego arrancó la conferencia y se refirió a ese hecho, arrancó así con que por respeto y había ido saludando a cada uno de nosotros. No lo veo mal, aunque a veces pareciera un poquillo como fingido, como arreglado para caerle bien a la gente en su presentación oficial. Estuvo junto a él el presidente Joseph Joseph, que fue la persona que lo eligió. Tenían varios candidatos, incluso varios nacionales, pero termina eligiendo a Javier Santamaría, dice que por su currículo, evidentemente, y por el trabajo que ha demostrado, por ejemplo, en el León de México, este español de 37 años. Algún tema también ahí que generó mucho ruido en redes y un poquito el título del video iba por ahí. Aquí dice Javier Santamaría, muy convencido, que viene al club más grande de Costa Rica. Así lo dijo, sin temor a equivocarme. Vengo al club más grande de Costa Rica, dice Javier Santamaría. Hay que tener cuidado a veces con lo que se dice y cómo se dice. Yo sé, te están contratando un nuevo equipo y no vas a salir a decir que vengo al segundo club. Pero este tipo de comentarios se presta mucho para que estallen las redes sociales y así fue. Y para que también terminen vacilando mucho a los liguistas. El colega Sergio Alvarado de la Teja le preguntaba, después de que había dicho eso, un par de preguntas después le dice, mire, las redes están ardiendo porque todo el mundo se está riendo de que usted dice que viene al club más grande de Costa Rica. ¿En qué se basa para decir eso? Y ahí se echó Javier Santamaría una hablada, sacó una serie de factores que para él son los que determinan que la liga es el club más grande de Costa Rica. Habló del tema de la afición, habló del tema del CAR, habló del tema del estadio, habló del equipo femenino y por supuesto de la afición. Ahora, Javier Santamaría, por favor, usted no viene al equipo más grande de Costa Rica, viene al segundo equipo más grande de Costa Rica o a uno de los dos más grandes de la historia del fútbol costarricense. Pero hoy Zapriza es el número uno del país y está bastante por encima de la Juelense. ¿Por qué? Para mí, en lo personal, cuando vamos a intentar determinar cuál club es más grande en un país, para mí hay tres factores que son los más importantes. Uno, por supuesto, el tema de la afición, de la cantidad de afición, pero no es el más importante. Para mí, la cantidad de títulos nacionales que tenga ese club. Y luego, la cantidad de clásicos o el historial con su clásico rival. ¿Quién está más arriba? Y en este caso, Zapriza tiene mucho más títulos que la Liga en menos tiempo de fundado. Le lleva una amplia ventaja en el historial de clásicos y tampoco la Liga lo supera en títulos internacionales, por ejemplo. Y en afición están muy parejos o incluso, según las encuestas, Zapriza está un poquito por arriba. Entonces, a veces hay que cuidar eso. Santamaría viene al segundo club más grande de Costa Rica en este momento. En algún momento la historia lo fue. Lo fue la Liga el más grande, pero en este no. Y tendrá evidentemente que trabajar mucho para llevarlo ahí, para llevarlo ahí. Es muy complicado este puesto, cualquier puesto en este momento de administración en Alajuelense. Porque hablaron de muchísimos proyectos, del tema divisiones menores, de la generación de talento. Pero al final de cuentas, en este momento de la historia, a los liguistas lo que les interesa es ser campeones. Les vale un pepino el CAR, les vale un pepino tener las arcas llenas, les vale un pepino tener las mejores contrataciones, les vale un pepino ganar todas las ligas menores, ganarle las finales de San Zapriza en sub-15, sub-17, les vale ganar cinco veces seguidas el título en femenino. Hoy el liguista quiere que su equipo masculino sea campeón, que gane títulos. Y eso es inevitable, que a partir de ahí vendrá la... ¿Cómo se va a juzgar en este caso el trabajo de este nuevo director deportivo de Alajuelense, Javier Santamaría? Los liguistas quieren títulos. Si al final de cuentas tienen el mejor centro de entrenamiento, las mejores divisiones menores, ganan los títulos, ganan en femenino, pero en masculino al final el que se sube a la tarima y se baja con el trofeo, tiene una S aquí en el pecho. El liguista, eso es lo que lo tiene mal, lo tiene mal, mal, mal. Quieren ser campeones. Es jodido también, porque él podrá trabajar muy bien, Santa María y Joseph Joseph y los que estuvieron antes, pero al final esto es de resultados y la gente quiere títulos. Por ahí, por ahí era entonces la línea para poder determinar si fue o no realmente una buena contratación la de Javier Santamaría en Alajuelense. Ya les cuento una última, Santa María. Bueno, dos más. Antes, recordarles que hasta hoy hay tiempo para participar y ganar la camisa del Zapriza. Ya sé que es un video dedicado a Alajuelense, pero por aquí tenemos la camisa del Zapriza, la camisa de portero, voy a extenderla. Ya ustedes la han visto en algunos videos a lo largo de la semana. Hasta hoy hay tiempo para participar. Es muy fácil, solo tienen que entrar a mi perfil, a mi cuenta de Instagram, CNICCR, y ahí aparecerá una foto con la camisa. Deben de etiquetar a algún amigo. Los dos me tienen que seguir y aparte los dos me tienen que seguir en mi canal de YouTube. Les pido por favor, gracias primero a los que han estado viendo todos los videos que hemos subido, pero les pido por favor que me ayuden suscribiéndose. Es gratis y así de paso van a participar por este premio y por muchas sorpresas más que tendremos más adelante. Entonces, ya sabe, hasta hoy hay tiempo. Hoy a medianoche, mañana hacemos el sorteo para conocer el ganador de la camisa del Zapriza, las dos últimas de Santa María. Uno, no tiene redes sociales. Dice que nunca las ha tenido, que prefiere aprovechar el tiempo en otra cosa. Ahora estaremos tranquilos de que nunca entonces verán nuestros videos. Y segundo, le pregunté yo al final, porque habló en algún momento del Manchester City de Guardiola, y le consulté de qué equipo era en España, porque es catalán. Y trabajo en el español, y en Barcelona. El que es del español, generalmente es del Real Madrid, porque es completamente lo opuesto, en este caso, al Barcelona. Bueno, ahí se quedó medio frío, y me dijo que ese tipo de temas prefería mantenerlos en privado, y que nunca iba a ser público, cuáles eran sus gustos futbolísticos, cuál era su equipo, el de su preferencia allá en España, o cuáles entrenadores admiraba. Incluso me dijo, que al final obviamente dio un poco de risa a la gente, que en cualquier momento me podía invitar a un café y que ahí me contaba esas cosas. Bueno, ojalá, yo encantado de sentarme a hablar con el nuevo director deportivo de Alajuelense, Javier Santa María. Hasta aquí este video, gente. Espero que tengan una linda tarde, y recordarles que hoy juega la sele a las seis, y a partir de las ocho, ocho pasaditas, voy a estar haciendo el análisis del partido en mi cuenta de Instagram y también aquí en el canal de YouTube. Gracias y buen martes para todos.